Basada en hechos reales, un joven termina viviendo con un padrastro violento que le hace la vida imposible, sin embargo no podrá hacer nada porque su madre terminará casándose con él, por lo que armará un plan para salir de ese lugar que en realidad es un verdadero infierno. Sin más preámbulo les doy la bienvenida a Locos for Movies, resumiéndoles en esta ocasión la vida de este chico. La película comienza con un joven llamado Toby, viajando con su madre Caroline con el fin de hacer una nueva vida, y a la vez escapar de su último novio que la maltrataba mucho. La mujer tenía la esperanza que iban a encontrar uranio y hacerse ricos, pero al llegar descubre que no hay ese mineral en ese lugar, y para su mala suerte el auto se termina descomponiendo. Finalmente Caroline abandona el auto sin buscar la opción de arreglarlo, una costumbre que siempre usaba cuando veía que algo no le salía bien. A pesar de todo la mujer sabía que iba a salir de esa situación junto a su hijo, además Toby le prometió ser el mejor, sin embargo días después empieza a tener problemas en la escuela, y se justificaba diciéndole a su madre que era por culpa de su separación, ya que en realidad su padre se fue de la casa llevándose a su hermano. Caroline llega a la casa y enojada se echa a dormir, horas después se levanta y encuentra a Toby esperándola para cenar juntos, pidiéndole a la vez que lo perdone por lo que dijo. Horas después llega su novio Roy que logró localizarlos, con una escopeta de regalo para Toby. Cuando el joven sale a jugar el hombre aprovecha en acercarse a Caroline, y más tarde el niño termina escuchando lo que ambos hacen en la habitación contigua. Toby cuenta que en sus ratos libres paseaba sin rumbo por la calle, incluso tenía la tentación de robar las cosas de las tiendas, además imaginaba que su padre iba a regresar a buscarlo vestido elegantemente, pero luego recordaba que el hombre se había ido para siempre porque se casó con una mujer rica. Días después la mujer vuelve a empacar sus cosas para escapar de su novio a cualquier lugar, Toby se sorprende, pero a la vez se emociona porque se irán justo en ese mismo momento. Seis meses después Toby es un joven rebelde que no va a la escuela, incluso pasa las tardes en la casa de sus amigos sin hacer nada más que divertirse. Más tarde Toby llega y encuentra a su madre con sus vecinas, además se entera que se casará con su nuevo novio Dwight. Mientras se burla de su nombre el hombre aparece sorprendiendo a todos, Caroline les presenta a sus amigas y a Toby que no se siente a gusto de verlo, en cambio las mujeres quedan asombradas al ver lo cortés y caballeroso que es. Al día siguiente Dwight los lleva a una cacería de pavos, y mientras viajan Toby solo piensa en casarlos con su escopeta, ya que Dwight le aseguró que también iba a participar. En el camino llegan a un pequeño pueblo llamado Concreto donde vive Dwight, y al llegar a su casa les presenta a sus hijos Norma, Skipper y Perla, luego todos salen a visitar su lugar de trabajo. En el camino sus hijos se empiezan a discutir sobre el tiempo que demoran en llegar a la escuela, por lo que Dwight les llama la atención de forma violenta. Más tarde Toby se enoja con Dwight porque le mintió al decirle que mataría un pavo, sin embargo este le dice que las reglas prohíben a los niños hacer un tiro. Al día siguiente llegan al concurso, que en realidad era de tiro al blanco para ganarse el pavo, y a pesar que solo era para hombres aceptan que Caroline dispare. La competencia empieza y Toby se encuentra desanimado. Cuando llega el turno de Dwight no logra ni acercarse al blanco, pero cuando Caroline dispara logra acercarse mucho al blanco ganando el premio. Al llegar a casa Dwight se ve enojado a su habitación, los niños mencionan que a su padre no le gusta perder. Más tarde en la cena el hombre sigue callado y de mal humor, pero luego cambia de opinión brindando por su novia y por lo buena que es con el rifle. Al día siguiente Toby presume con sus amigos de la escuela que disparó con su rifle al pavo, y como estos no le creen se llena de rabia y hace un garabato en el baño. El director se entera de lo que hizo y llama a su madre, contándole también que se está juntando con chicos malos. Como castigo lo suspenden por dos semanas. Su madre enojada llega a casa y se echa a dormir. Más tarde se levanta para conversar con él y llegar a un acuerdo, ya que también se ha enterado que le ha robado una de sus amigas. Toby le promete que mejorará, pero hasta el momento no sabe por qué se comporta así. La mujer le dice que días antes habló con Dwight para que se quede con él en su pueblo, y si logran llevarse bien el hombre se casará con ella. Toby termina aceptando a pesar que solo era una opción, porque sabía que de eso dependía la felicidad de su madre. Momentos después llega Dwight y se lo lleva. En el camino el hombre empieza a beber y luego aumenta la velocidad, ya que le contaron que el chico se creía un hombre que sabía de mundo. Luego lo provoca diciéndole que lo imite como siempre lo hace. Al ver que Toby no le responde le dice que las cosas ya no serán como antes. Al llegar les dice a sus hijos que Toby se quedará en la casa pelando castañas en la tarde. Además estará en los exploradores y repartirá diarios. Toby se siente incómodo pero igual acepta, asegurando que quiere ser el mejor. Al día siguiente Dwight lo lleva a la peluquería y horas después empieza a trabajar. Los días pasan y Toby se acostumbra a la rutina, y una tarde Dwight le dice que le conseguirá una vestimenta de explorador, entregándole una revista sobre ese tema. Llega el día del escultismo y Toby se niega a usar el uniforme porque lo ve ridículo. Además no es de su talla y alguien más lo ha usado. Dwight le hace ver que su comportamiento no está permitido en los exploradores, asegurándole que en unos años le agradecerá. Toby acepta y horas después empieza a aprender el lenguaje de señas. A la semana su madre se termina casando con Dwight, sin embargo en la noche el hombre se pone un poco violento, ordenándole a Caroline que se acomode como él más le gusta. Más tarde la mujer imagina si tomó la decisión correcta. Al día siguiente Toby observa a su madre un poco incómoda, y más tarde al salir con sus amigos se cruzan con un chico gay llamado Arthur. Este al ver a Toby lo empieza a molestar por su vestimenta, y como el joven le responde por su opción sexual ambos terminan peleando. Arthur gana la pelea y se va después que Toby le pide disculpas por haberlo llamado gay. Más tarde Toby le cuenta a Dwight lo que pasó con Arthur, y este al ver que no lo lastimó mucho le promete que le enseñará a dar buenos golpes. Horas después Dwight cuenta que cuando era niño, se defendió violentamente de un compañero que lo molestaba, esto hizo que ya no se vuelva a meter con él. Toby lo escucha atentamente emocionándose con la historia. Después de cenar Dwight empieza a enseñar a pelear a Toby, mientras que Caroline conversa con su amiga, contándole que su relación con Dwight no es como lo esperaba, sin embargo se siente feliz al ver que su hijo se lleva bien con él. Dwight empieza a asustar a Toby y luego le pide que le dé un golpe. El joven se niega porque tiene miedo que le responda, y como el hombre lo empieza a presionar lo termina asustando haciendo que caiga al suelo. Al día siguiente Toby habla con su madre, pidiéndole que converse con Dwight para que le entregue el dinero de su trabajo entregando diarios. Sin embargo ella le dice que no lo hará porque el hombre lo está guardando para una emergencia, agregando que no puede hacer nada. Toby le dice que no le guste ese lugar. La mujer también acepta que se siente igual que él, pero ya no está en capacidad de pasearse toda la vida de un lado a otro. Esto termina perjudicando a Toby, ya que ni siquiera puede comprarse unas zapatillas para hacer deporte. Días después se entera que Arthur también está en los exploradores. Este intenta ser amable esta vez contándole que tampoco tiene padre. Luego ambos se hacen amigos y caminan de regreso a casa. Al día siguiente Dwight se llena de rabia al no encontrar sus chocolates echando la culpa a Toby. El joven niega haber cogido los dulces pero el hombre no le cree. Además está cansado de verlo leer o escuchar música sin hacer nada. Luego le ordena de nuevo trabajar entregando periódicos. El joven acepta pero le pide que le pague para comprarse unas zapatillas. Luego se da cuenta que el fastidio del hombre se debe a que lo detesta. Dwight lo niega asegurando que solo quiere que sea disciplinado. Caroline no aguanta la discusión y los termina callando. Días después el joven visita la casa de Arthur y la pasan bien. De pronto el niño aprovecha un descuido y le da un beso. Toby lo toma como una travesura y no le dice nada. Más tarde cuando el joven regresa a casa encuentra un perro. Dwight le dice que lo cambió por su rifle porque escuchó que quería tener una mascota. Sin embargo esto molesta al joven ya que le gustaba su rifle y el perro es muy violento. El hombre no le hace caso y se va a su habitación. Más tarde Toby mira al hombre con rabia y horas después coge su auto y se lleva al perro. En el camino hace una mala maniobra y el auto queda atascado al costado de la carretera. Sin embargo un hombre que pasa por ahí decide remolcarlo llevándolo a casa. Al día siguiente Dwight aparece en su habitación porque escuchó que estaba enfermo. Contándole que habló con el hombre que lo ayudó a remolcar el auto. Al ver que Toby se hace el desentendido lo castiga por haber robado su coche. El joven intenta escapar pero solo consigue que lo golpeen más fuerte. Dwight termina de castigarlo y luego lo lleva a la escuela. Dos años después Toby se une un grupo de chicos violentos. Además siguen viviendo con su madre en la casa de Dwight. Perla también está ahí pero sus hermanos mayores se han mudado a la universidad. Más tarde Caroline le cuenta a Dwight que trabajará en la campaña de Kennedy. Y a pesar que el hombre se niega no le hace caso. Toby se va de la mesa y Dwight va tras él para molestarlo. El joven intenta defenderse pero se aguanta al saber que no podrá con él. Al día siguiente Toby se encuentra con Arthur. Y este al verlo violento le dice que se está pareciendo a Dwight. Toby lo acepta y piensa escaparse algún día para vivir con su hermano. Sin embargo a Arthur le aclara que necesita dinero para viajar. Y su padrastro nunca le dará nada por su trabajo. Toby siente que no lo apoya y se aleja de él. Luego menciona que sí logró comunicarse con su hermano Gregory. Y este le dijo que podría llegar a su universidad solo si sacaba buenas notas en la preparatoria. Por lo que el joven decide postular a diferentes academias. Días después Toby descubre que Dwight votó los documentos que necesita para que lo acepten en la preparatoria. El hombre que está de mal humor lo confirma. Diciéndole que quería salvarlo de tener más problemas. Caroline se enoja y le dice que un día va a chocar con alguien que le va a responder. Toby abre los folios y se entera que necesitaba cartas de recomendación de los profesores. Eso no le pareció complicado porque él mismo podía redactarlos. Sin embargo para las notas de la escuela necesitaba formularios oficiales. Por lo que se dio cuenta que estaba todo perdido. Al día siguiente se le ocurrió la idea de pedirle ayuda a Arthur ya que trabajaba en la oficina estudiantil. El joven se niega diciéndole que no ayudara a nadie a irse de ese lugar. Más tarde Arthur llega con los documentos que le pidió. Toby se sorprende y le dice que si desea puede acompañarlo. El joven no acepta porque se siente bien en ese pueblo. Toby regresa al trabajo y al estar distraído se corta un dedo. Horas después redacta los documentos que necesita para ingresar a las diferentes preparatorias. Y finalmente los deja en el correo. El tiempo pasa y sigue con su rutina normal. Hasta que un día se entera que llegaron cartas de las preparatorias a las que postuló. Al abrirlas descubre que ninguno lo ha aceptado. Con el pasar de los días empieza a perder las esperanzas de dejar ese pueblo. Además se da cuenta que su grupo de amigos no tiene ninguna aspiración y deseos de superarse. Por lo que les hace ver que tendrán una vida miserable. Sin embargo luego se empieza a sentir mal. Ya que sabe que está en la misma situación que ellos. El tiempo pasa y Toby entra a trabajar a una tienda de abarrotes. Al llegar a casa suena el teléfono. Y se entera que una de las preparatorias lo ha seleccionado para entrevistarlo. Más tarde Toby se entrevista y asegura que se sentirá a gusto en la preparatoria. Además menciona que su padre y hermano estuvieron también ahí. Sin embargo se empieza a preocupar cuando el entrevistador le cuenta lo difícil que es. De pronto dos de sus amigos llegan a la cafetería. El entrevistador ve un comportamiento extraño en Toby. Y cuando se van le dice que en la preparatoria también habrán chicos violentos. Creyendo que se sentía incómodo porque les tenía miedo. El entrevistador luego se despide asegurándole a Toby que entregará un buen reporte. De pronto aparece Dwight. Y menciona que Toby es un fanfarrón y se cree más inteligente que los demás. Cuando se va Toby le dice al hombre que solo es un mecánico que arregló mal el auto de sus padres. El hombre termina creyéndole y se va del lugar. Horas después Toby llega a casa. Y Perla le cuenta que un hombre llamó para avisar que ganó una beca. Esto lo pone contento ya que sabe que al fin saldrá de ese lugar. Dwight luego llega y la joven le cuenta de la beca de Toby. El hombre lo empieza a molestar asegurándole que no le irá bien. Y al enterarse que bota un frasco casi vacío lo saca del tacho y lo pasa por su cara. Toby se llena de rabia y empieza a pelear con él. Sin embargo el hombre se defiende golpeándolo y mordiéndole el dedo lastimado. Y como tiene más fuerza lo sujeta del cuello contra el suelo. El joven empieza a perder aire. Hasta que Karolaine llega y le da un golpe a Dwight para que lo suelte. Toby se incorpora y menciona que el hombre se descontroló al enterarse que ganó una beca. Dwight le dice que se vaya de una vez de su casa. Pero Toby no acepta irse sin recibir el dinero de su trabajo. El hombre le dice que eso no pasará porque todo el dinero se lo gastó. Incluso le dice a Karolaine que es una cualquiera porque escuchó cosas. Toby le dice a su madre que aproveche y se vaya de una vez con él. La mujer acepta dejar a Dwight diciéndole que nunca estuvo enamorada. Ambos salen del lugar mientras el hombre no acepta esa decisión. Preguntándole si alguna vez se preocuparon por él. Ahora que están de nuevo juntos y fuera de esa pesadilla sienten una completa felicidad. Pasan los días y Karolaine se presta dinero para que Toby pueda mantenerse en la preparatoria. El joven luego se despide de su madre y ella le asegura que lo extrañará mucho. Finalmente Dwight vivió en su pueblo hasta el día de su muerte. Sus hijos se mudaron a Cittel y formaron sus propias familias. Arthur se mudó a Italia y se convirtió en un exitoso hombre de negocios. Karolaine se volvió a casar y vive en Florida. Por último Toby fue expulsado de la preparatoria. Se enlistó en la armada y luchó en Vietnam. Luego ganó muchos premios como autor de novelas y cuentos cortos. Ahora vive con su familia y enseña literatura en la universidad. Dando por finalizada la película. La explicación del final nos muestra un joven que buscó una solución a la triste situación que vivía. Toby siempre quiso dar lo mejor de él y aguantó vivir con su padrastro bajo sus reglas. Pero como siempre hubo una luz de esperanza. Ya que gracias a su habilidad pudo escapar del maltrato del hombre. Y vivir una vida tranquila al igual que su madre. Sin duda esta historia nos muestra que incluso un niño puede cambiar su destino para bien. Una película muy recomendada.